El momento de sacudir el culo, Moncho Chávez, oye, dale pa' allá. El momento de sacudir el culo, Moncho Chávez, oye, dale pa' allá. El momento de sacudir el culo, Moncho Chávez, oye, dale pa' allá. Ella quiere racata, ella quiere racata, racata, racata. Ella quiere racata, ella quiere racata, racata, racata. Ven, prepara, a mí me gusta tu cuerpo y tu cara. No sé qué es lo que tiene, voy a dejar las cosas claras. Me tiene desastinao esa muchacha. No sé qué es lo que tiene, pero mueve con guaras. Chaca, 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 chaca. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!